Bueno gente, hoy vamos a hablar de Pokémon, sí, en específico Pokémon Espada y Escudo, este juego tan criticado especialmente por su polémico DLC, pero bueno, en este video daré mi punto de vista acerca de este juego y mencionaré puntos a favor y sus puntos en contra por si quieres comprarte el juego para resolverte algunas dudas, así que empecemos. Primero con el tema de jugabilidad, bueno aquí no hay mucho que decir ya que al ser un juego de Pokémon no cambia mucho, gracias a Arceus que no es como la basofía de Pokémon Let's Go y se pueden hacer batallas contra Pokémon salvajes, además de que agrega algunas cosas como el área silvestre donde puedes ver y capturar Pokémon de un nivel decente y ya evolucionados, encuentros especiales en los Nido de Gigamax y que en ese aspecto si quieres sacarle un mayor provecho posible te recomiendo que tengas la suscripción de Nintendo Switch Online, ya que aparte de poder unirte a los encuentros de otras personas si es que no encuentras nada interesante, no tendrás que depender de los bots que salen para llenar despacio, que son muy malos, con Pokémon generalmente inútiles, otra cosa que me gustó mucho fue el tema de los voltios, ya que se consiguen revisando los Nido de Gigamax y sirven como una alternativa para el dinero de lo que venden los NPCs fijos o aleatorios que salgan en el área silvestre, siendo una forma más fácil de conseguir las mejores pokéballs como la Velos Ball o la Cosa Ball y también mejorando poco a poco la velocidad de la bicicleta, dándole más dinámica el juego por decirlo así, y haciendo que estés buscando Nido sin revisar para poder mejorar tu bicicleta máximo, ya es cierto, se me olvidó mencionar los poca encargos, encargos Pokémon, no me acuerdo como era, pero el punto es de que con esto los Pokémon inútiles que tengas y que solamente los capturaste para la Pokédex ahora los podréis usar para conseguir objetos y plaga, teniendo en cargo un tipo de Pokémon requerido por ejemplo en una planta eléctrica bien Pokémon tipo eléctrico y así, bueno ahora vamos al negativo de la nueva jugabilidad, el error principal que le veo desde mi punto de vista es que se puede entrar a la PC desde el menú es demasiado fácil, igualmente falta la Pokédex Pro completa que limita muchísimo al juego, algunos dirán que con el DLC se arregló pero no, aumentar un poco la Pokédex para todos que eso está bien, pero solamente puedes conseguir los Pokémon o comprando el DLC o transfiriendo desde Pokémon Home y no todos tienen plata para eso, otra cosa mínima pero muy mínima que no me gustó para nada, aunque no afecta nada a tu partida en realidad es que ahora en las guarderías no puedes entrar, los dejas los Pokémon y recoges el huevo de una chica y afuera de la puerta nomás, bueno aquí terminamos con la jugabilidad y como ya dije es un juego de Pokémon, no es tan complicado ni cambio mucho y vamos con los gráficos, aquí Gameplay se volvió candidato a la presidencia y no cumplió lo que prometió, aquí sí tengo que aceptar que una cosa que aunque no me guste que Pokémon Let's Go tiene mejores gráficos que Pokémon Espada y Escudo, aunque todo la malogra con que no se puede batallar contra Pokémon salvajes y por eso la octava generación le gana, bueno regresando al punto ellos prometieron White Quality Animations, pero terminó saliendo esto y como vieron pudieron haberlo hecho mucho mejor, pero eso sí, el lado positivo es de que al menos el diseño infantil de los personajes que en Pokémon Let's Go se dejó el de la lado y volvió a ser un tipo sol y luna, ese es positivo en el diseño en sí de los personajes, volvieron al estilo más realista por decirlo así, y ya no todos son enanos, también el diseño de Pokémon como Corbin y otros neutrales como Morpeko, están bien, pero hay malos como estos adhesios, porque tuvieron que malograr a la hermosa bonita de Galar para pasar a este bodrio asqueroso, ¿por qué? ¿por qué? ya está molesto, dígame por favor, ¿por qué un unicornio de... estaría molesto? les contaré cómo fue que nació este diseño yo sé el diseñador de Pokémon japonés, sé yo sé el japonés, pero no había foto de diseñador de Pokémon japonés, aún así yo sé el japonés y por fronjo no lo quiso rediseñar, ahora con esta otra asquerosidad, en primer lugar no hubo necesidad de hacer otro domino, ya había uno de Lola, aunque en parecer que sí está épico, pero ¿por qué le ponen barba a un gato? además se ve como si no se pudiera mover, esas cosas estaban fijas ahí, tiene una cara sonriendo, pero está sufriendo por dentro, se quiere morir luego ya dejando de lado a los Pokémon, medíamos cuán las ciudades de Testa son muy, pero muy, muy pequeñas y rectas había en otras ciudades enormes, en otros juegos, o hasta más variadas, como Valvalona, donde te podías perder fácilmente porque de... no era tan grande, pero era todo igual decidieron hacerlas recontra pequeñas y eso es muy... feo bueno, con respecto a la parte de la música, no soy una persona que le presta tanta atención a este aspecto pero yo digo que no está mal, así que pasemos a la... a la última sección, la historia pero ¿qué puedo decir? hay agujeros de trama, un mal villano y etc, etc de cosas negativas vayamos por partes el team de esta región es una reverenda cagada solamente es una hinchada que se puede... que podría llegar a dar el mensaje de que una hinchada puede llegar a ser recontra tóxica y todo eso, pero le salió mal no tiene para nada personalidad del team y él y queriendo solucionar esto, pusieron que la empresa de un personaje importante, en este caso Rose, termine siendo el otro team malo y que su líder, por decirlo así, sea el verdadero malo mmm... ¿dónde habré visto esto antes? me suena de un lado bueno, después ya me acordaré el postgame también es una basura el diseño de los malos de... no me acuerdo cómo se llaman pero del de pelo de escudo y el de pelo de espada se ven horribles de verdad y además de que... si supuestamente son de la realeza ¿por qué nadie dice nada? ¿por qué ningún NPC con los que todos hemos hablado del juego? yo estoy acostumbrado a hablar con todos los NPCs del juego por si dan algo y en ningún momento he escuchado hablar de ninguno de la realeza excepto en el postgame y... ¿dónde estuvieron? si se supone que son de la realeza, no se supone que tienen que ser bien importantes que la gente los debe conocer no entiendo, eso sí no le veo sentido y además de que a los Pokémon legendarios principales que se supone que tienen que ser los principales lo pusieron en el postgame cuando fácilmente pudieron haber sido como una pequeña parte de la historia pero no el postgame en sí el postgame podría ser otra cosa que ya mencionaré en un momento ahora sí, vamos con los... DLCs el simple hecho de que existan estos ya es malo muy, muy malo te hacen pagar aparte solamente para que tengas... solamente para que quieras capturar más Pokémon de los que te permiten la limitada Pokédex de Galar en serio está demasiado mal ¿por qué? ¿por qué? ya se están volviendo como iPhone solamente quieren plata, plata y plata y como ya mencioné anteriormente el postgame podría haber sido un... excelente excelente postgame con Kyle Rex y... bueno, Kyle Rex nomás y Ursufu sé que tiene una duración más larga de lo que podría ser un postgame pero sinceramente preferiría un postgame de eso a que un DLC lo único bueno que le veo al DLC es de que si tienes plata y quieres malgastarlo es de que los Pokémon te acompañan y se ve chévere no afecta nada pero se ve chévere y bueno, ya por último las conclusiones en general es un juego malo pero una generación buena hay Pokémon muy buenos como ya mencioné antes y también personajes buenos también y... y como ya dije si quieres comprarte el juego yo te recomendaría que solamente te lo compres si tuvieras el... el Nintendo Switch Online y tengas plata también para... para comprar el DLC y o el Pokémon Home para así poder sacarle el máximo provecho y no estar aburriéndote todo el tiempo o también si es que quieres si es que eres un fangasérrimo serrimo de Pokémon bueno, como yo y que no te importa de que el juego sea malo con tal de tener el juego de Pokémon del año entonces no me refiero del año sino que... que salió en ese año pues... está bien pues bueno yo creo que la principal como ya dije la principal razón de por el que tengo el Pokémon Espada es porque me gusta un montonazo Pokémon y por el competitivo así y por qué quería pasar mis Pokémon de las anteriores generaciones de Pokémon Rubio Omega Pokémon Serial Luna Pokémon Ultra Sol a la de Nintendo Switch así para que si al menos sale un juego decente de Pokémon pasarlos ahí bueno y ya este video ya terminó aquí muchas gracias chau